¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ¿no? Un fantasmico ahí a tope Y Aitor, pues, ha liado con 8 Mentira, yo me he liado Yo me he liado solo con Susi Dios mío, vaya líos Pero bueno, no voy a decir más porque al final seguramente vea mi vídeo Y me he encontrado con suscriptores Me he encontrado con toda la hostia Al final no parecía que iba a haber suscriptores Nos han dejado media hora más Pero Pablo no ha querido aprovechar Porque Sara estaba bastante chungui Y ahora difumino la voz de Sara Pablo ha hecho lo que quería Pablo ha hecho lo que quería Que ha sido ir huevoneando y hacer nada O sea, épico Y luego hemos perdido a la gente que se han ido a otra discoteca De estas chungas de pagar Y que, o sea, yo no voy a pagar por pasar la noche Así que yo creo que esto ha sido todo Espero que os haya gustado el barco sin putas Que bueno, no ha habido muchas putas Porque ya sabéis que yo ya Yo ya estoy encadenado a una mujer Pero bueno, estoy feliz, ¿no? Porque estoy encadenado a una mujer Que de momento pues quiero un poquito Que bueno, que seguramente ya habéis visto Por otros vídeos en los que os la presento Y todas esas cositas Así que bueno, de momento no ha venido el bus Así que vamos a dar una vuelta por Yo qué sé, por el centro Con dos cojones, ¿no? Seguramente ni siquiera se me esté viendo la cara Pero, pero, pero porque soy así, ¿no? Uy, casi piso una mierda Y seguramente ni se me vea Pero vamos a dar una vuelta Porque estos dos pues están Con una borrachera del copón Así que bueno, tengo una pulsera y todo Me he tomado un chupito con mi churri Y bueno, yo creo que esto ha sido todo, chavales Espero que os haya gustado Que se agradece bastante si le votas like y favoritos Que bueno, con barcos y putas más ¿Qué le vamos a decir? No, ya no es barcos y putas Ahora es barcos y Susana A tope con la cope Pero bueno, esto ha sido todo Un saludo, chavales Chao, chao Peace Chau Chau